Fiesta de San Judas y San Simón 28 de octubre del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 12 al 19 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Eran Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvieron en un llano Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo ya que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles San Simón el Cananeo y San Judas Tadeo Que siempre aparecen junto en la lista de los doce A Simón, Mateo y Marco los llama Cananeo Por su parte Luca lo define Salota Ambos calificativos son equivalentes Y parecen expresar que Simón se distinguía por un amor ardiente a Dios A su pueblo y a la ley divina Esto prueba que Jesús llama a sus discípulos de los más diversos estratos sin exclusiones A él le interesaba las personas, no las categorías sociales ni las etiquetas Es maravilloso ver que en el grupo de sus seguidores Todos a pesar de ser diferentes Convivían juntos Teniendo en Jesús el motivo de su unión Esta es una lección para nosotros Que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias Olvidando que en Jesús se nos da la fuerza del amor Para superar nuestras diferencias El grupo de los doce es expresión de la iglesia En la que debe encontrar espacio todos los carismas Pueblos y razas Así como todas las cualidades humanas Que hayan su armonía y su unidad En la comunión con Jesús Lo que se refiere a Judas Tadeo Así llamado por la tradición Uniendo dos nombres diversos Mateo y Marco lo llaman simplemente Tadeo Y Lucas le llama Judas de Santiago Al parecer el sobrenombre significa magnánimo San Juan reporta una pregunta Que Judas Tadeo hizo a Jesús en la última cena Le dice Señor ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? La respuesta de Jesús es profunda Si alguno me ama guardará mi palabra Mi padre lo amará Y vendremos a él Y pondremos nuestra morada en él El Señor le explica a la causa Por qué se ha de manifestar a ellos Y no a los extraños A Judas Tadeo se le ha atribuido como autor De una de las cartas del Nuevo Testamento Dirigida a los que han sido llamados Amados de Dios, Padre y guardados para Jesucristo En ella se alerta a los cristianos Ante aquellos que los quieren desviar Con falsas enseñanzas También a nosotros se nos acerta A conservar la identidad de nuestra fe Dice los versículos 20 y 21 de su carta Ustedes edifican su existencia Sobre su santísima fe Oren movidos por el Espíritu Santo Consérvense en el amor de Dios Y esperen de la misericordia De nuestro Señor Jesucristo La vida eterna Tengan compasión de los que dudan Pidamos a San Judas El Cananeo y San Judas Tadeo Que interceda por nosotros Para que como ellos El Señor nos ayude a redescubrir Siempre la grandeza de la fe cristiana Y saber testimoniarla Con el amor creativo Concreto y activo a los demás Sin excluir a nadie Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones